Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. Este sábado y domingo se disputará una nueva edición del 7 de Mar del Plata, del cual participarán clubes y seleccionados. Además, habrá un torneo femenino que animarán cuatro selecciones sudamericanas. El Estadio Atletismo Justo Román, ubicado en el Parque Municipal de los Deportes, es el lugar elegido para vivir esta competencia. La gran atracción del certamen será la presencia de los Pampas 7, equipo conformado íntegramente por jugadores que representan a los Pumas en el circuito mundial. También serán de la partida de las Águilas, el equipo de la Urba, e Indú y el SIC representando la zona norte entre los clubes. Otra novedad será la disputa de un torneo femenino entre los seleccionados de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Sí, bueno, nos estamos preparando para lo que se viene después, que van a ser nuestro torneo más importante, los Juegos de Sur, los sudamericanos. Y, bueno, nos vamos a enfrentar ante rivales que ya habíamos jugado anteriormente en el 7 de la República, en Paraná, Chile, Paraguay y Uruguay. La verdad que logramos, durante el trabajo de todo el año, logramos ampliar esa brecha que teníamos antes, pudimos ganar cómodamente y, bueno, esperamos repetir lo mismo y, sobre todo, trabajar los sistemas de ataque y defensa, que es lo que nos va a servir para después, los próximos torneos. Estos últimos dos años aproximadamente creció muchísimo a lo largo de la Argentina. Los distintos clubes ya están teniendo femenino, clubes por ahí referentes ya tienen su plantel femenino. Las distintas provincias por ahí que no son muy referentes en el masculino logran surgir con el femenino. Y, bueno, eso nos viene muy bueno para ampliar la base de jugadoras y, obviamente, tratar de tener mayor chicas que puedan llegar a la selección. La acción se dividirá en tres competencias paralelas. Por un lado, se disputará la Copa de Sevens de Seleccionados, mientras que también estará en juego la Copa de Seleccionados Femeninos y la Copa de Clubes. Entre las chicas, los cruces comenzarán mañana a partir de las 17.40 horas. Primero se medirán Paraguay-Uruguay y luego las 18 jugarán Argentina ante Chile. Se viene, bueno, el Seven de Mar del Plata y... Bueno, venimos preparando para esto, son los mismos equipos que tuvimos el año pasado en el Seven de Paraná, que nos fue bastante bien y solamente tuvimos un try en contra, pero creo que nos sirve un montón para sumar partidos y enfocarnos a nuestro objetivo que es marzo. En tanto, mañana a las 15 comenzará la actividad entre los clubes, con el choque entre regatas Bellavista e Hindú por la zona A. En la zona A de clubes estarán regatas Bellavista, Hindú, Sporting y Hockey de Rosario. En la B se ubicarán Alumni, SIC, Mar del Plata Club y Biguá. Entre las selecciones, en la A estarán Pampa Seven, Salta, Entre Ríos y Sur. Y la B la conformarán Chile, Buenos Aires, Mar del Plata y Paraguay. El domingo, en tanto, se completará la etapa clasificatoria y se definirán las copas a partir de las 4 de la tarde. ¡Gracias!